¿Qué es lo mejor, güey? ¡Sí, bonaco! Que lo ponía en sus frutos. ¿Sí o no? Se excedía de repente. Bueno, pero ¿sabes qué le hizo en la casa? Es un tío que le hizo más o menos bien. Le salió más o menos desiste. Después no paraba el día de eso así. Bueno, para improvisar el recuerdo. Sí, sí, sí. ¿Tú estabas, Evo Enrique? Después se volaba y... Y... Y era, po. Y era, ¿cuál era? Bueno, vaya ahí. Perdió. No, pero en mi casa con el micrófono igual. ¿Qué haces, tío? ¿Está Evo Enrique? No, porque... No, ahí ya no estaba. Oye... Es que las dos veces que se hicieron acá fue cuando estaba... Cuando... Cuando... Cuando estaba Andrique, por favor. ¿Cuándo? ¿Qué? ¡No, es poco! A ver, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver... A ver... A ver, a ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Demasiado fue el día martes, demasiado. Demasiado fue el día martes, pero era para un día sábado decir. No, demasiado. Viernes, viernes, viernes. No, que pena de esto. Mañana el toque, ya miércoles, ya la semana entera de nuevo. No, ahí me va bien. Yo te entiendo. Y después la otra semana iba a la misma. Yo te entiendo. Si todo lo tienes, pa, pa, pa. ¿Qué me te lo entiendo usted? El me vacilo. ¿Cómo para no? ¿Qué me te lo entiendo? Nada más, te toca, pero. Ya, si me digo esto. Si yo llevo la cuenta. ¿Qué le pone con la almohada? No, 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 no. Yo quería un lácteo rojo, te lo cambio. No, no, no. Ya, todo el lácteo rojo. ¿Queréis poner el lácteo? Si, pa, pa. Más fuerte, pa. ¿Cuándo vamos, cabrón? Ya. Yo sigo los de delante. Yo seguiría caminando, pa. Toda la tarde. No, 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 no. Le mandé una rascarraja que pasó muy tela. No, si, si. No, 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 no. Pues esto lo decía, pa, pa. No, nunca sé. Me haces pano, ca, no. Te amo, gracias. Este es pan raro. Este es pan raro. Este es pan raro. No, me porté mi mamí. La compré, señor, compré... Desagüedada y la bebía. ¿Quieres que eres lácteo, cabrón? ¿Ahí? Yo. Tú? Soy fumar... Hay de fumarles que traes mi mamí. Sí. Tú. Dígale con plata ahora, po. No hay que extraer, po. Y cajetilla dura o así, po. Es que no hay blando. No hay blando, po. No hay blando, no hay blando. No hay blando, no hay blando. Claro, po. Es que debía doblar. Pero si yo no callo este cigarro, po. Callo, o sea, callo las calidades, po. ¿Cuál es el fuego, po? Es una hueá. ¿Cuánto cuesta lo LX3? ¿Cuánto cuesta lo LX3? ¿Cómo? Aquí está el nuevo video. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga.